¡Aquí nos encontramos en la pregunta final, la decisiva! ¿Cuánto dinero cree que cuesta toda la comida que ha tirado a la basura? ¡El tiempo corre! ¡Tres euros! La respuesta es... ¡incorrecta! ¡Qué lástima, amigo! Debería de saber que una persona para alimentarse necesita 23 céntimos al día, con lo que usted ha tirado comerían 25 personas. ¡Azafatos! ¡Despidámosle como se merece! ¿Y ustedes, amigos, habrían acertado la respuesta? ¡Azumir! ¡Suscríbete al canal! ¡Azumir! ¡Suscríbete al canal!